Pues esta canción es otra historia más visionaria que hemos tenido, ¿no? Como la mascarilla, como de repente ahora que nos saludamos con el codo y no como lo hacíamos antes. Pero bueno, esto es más el chascarrillo, pero en realidad como que esta canción habla de que Tremenda Jauría es un proyecto de apoyo mutuo, de aprender todas de todas, de... En realidad nos hemos ido profesionalizando juntas, aquí salvo dos de la banda, el resto no nos dedicábamos a la música, ¿no? Y de repente pues nos hemos formado desde como persona que canta de una banda hasta como robot manager, yo que sé. Pues como que ha sido un proceso súper potente, tanto de aprendizaje como de reparto de la pasta que entraba en la banda, como de los roles dentro de la misma y, como dice este temazo, que codo a codo podemos con todo. Orgullo es protesta, peña. Orgullo es para romper el camino, no hay chinde, que no se cura ni más de amor, es que tú, que nos vemos esta noche, y nos olvidamos hasta el lunes. Primo, sabes que me derrito como un helado, y después yo me quedo todo descansado, dame un poco tu alegría, esto no es un fiao, como cuando tú me la pedió a esto. Primo, no me dejes solo en esta noche fría, te necesito cerca pa' calmarme la fatiga, yo te invito al ron, tú pones la compañía, escuchamos camarón, lamemos las heridas. Vamos secando las lágrimas, mojándonos la garganta, tira la fanta, que traigo ron siquiera, pero, mira que es bueno el veneno, como tiñe de colores, pero es a pelo. Mal de amores, vamos de licores, para las malas ranchas, trago zapata, pelas llano, a solo la rutina, almaceno de piscina, y apágame este fuego con gasolina. Viente el arreo, lo curro, lo tramas, se escapa la semana sin vernos las caras, estamos todo el día a obviar, pero nos vemos y se nos va, que yo sin vosotras no sé vivir, vamos a ponernos de acuerdo. No quiero estar lejos de lo que nos pasa, vamos a vernos, vamos a vernos familia, por internet. Tremenda cauría, desescalando, colo con colo. Y dime biografías, con tips y con tachones, con letras medio torcidas, pero sobra de intenciones, sumando retos, un clipero coqueto fuera de fase, pero con clase. Y si nos faltan los gols y con sangre de las heridas, escribiremos con rabia la memoria colectiva, ya en tal cara, en pleno fuego cruzado, de mis compadres y comadres yo sigo enamorado. Primo, no me dejes solo en esta noche fría, te necesito cerca pa' calmarme la fatiga, yo te invito a Ron, tú pones la compañía, escuchando a Camarón. Y no bebo la serie. Y está marcada la cantadera contra pantalero, si pinta mal la partida, cambia la regla del juego, que es mala pena y el drama con ropa la tijarena, que aquí nadie va y la palda y cuando pincha a mi comadre la gozadera. Que a la bachera luche usara, la periferia está en guerra, que el olor de tu barrio, el calor de nuestra radio, murió llenando la dignidad sobre las FACO. Cómo te descuides, te echan de tu barrio, a golpe de turismo, subida de alquiler y desahucio, pero está la FACO para enseñarnos, solo entre vecinas podremos salvarnos. Y lo queremos ahora. Y lo queremos ahora. Prima, no me dejes solo en esta noche fría, te necesito cerca pa' calmarme la fatiga, yo te invito a Ron, tú pones la compañía, escuchamos Camarón. Codo a codo Podemos con todo, codo a codo, lo queremos todo, codo a codo, Podemos con todo, codo a codo, Podemos con todo, codo a codo. Muchísimas gracias.